Wang Ying perdió 9.916 millones de dólares en cinco años. Se trata del empresario chino concesionario del canal interoceánico en Nicaragua. En junio de 2013, Ying firmó con el gobierno de Daniel Ortega para llevar a cabo el megaproyecto, cuya valoración llegó a ser de 50 mil millones y cuya construcción no se llevó a cabo. Las acciones de Qingwei, la empresa de Ying, han perdido el 45.8% de su valor bursátil, lo que reduce la fortuna del empresario valorada en 10.200 millones de dólares en 2015 y que hoy rondaría los 284.1 millones. Sin embargo, la caída del precio de las acciones de la empresa china de telecomunicaciones no significa que esté en quiebra. Lea los detalles en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. Las mujeres en Nicaragua no pudieron marchar por las calles este domingo 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y se realizaron manifestaciones masivas en varias ciudades del mundo. Unas 17 patrullas con oficiales antimotines rodearon las instalaciones del programa feminista La Corriente, donde se encontraba un grupo de manifestantes que se preparaba para leer un pronunciamiento y un homenaje al movimiento feminista de Nicaragua. La policía mantuvo el asedio durante dos horas. Las mujeres atrapadas gritaron consignas contra la violencia machista. En un hotel de Managua, una actividad del movimiento de mujeres María Elena Cuadra también fue hostigada por la policía. El régimen Ortega Murillo mantiene un estado policíaco en que están prohibidas las manifestaciones, excepto aquellas convocadas por simpatizantes andinistas. Pese a ello, un grupo de feministas logró realizar una protesta express en horas de la tarde en carretera a Masaya, en la capital. Este lunes 9 de marzo, las organizaciones feministas se manifestaron dentro de la Universidad Centroamericana. Jóvenes y mujeres adultas reclamaron ante los femicidios que ocurren en Nicaragua y que quedan en la impunidad, y demandaron la suspensión del estado policial. La policía se apostó en las afueras del campus, donde se realizó la protesta. ¡Abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer! ¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! Un nuevo femicidio ocurrió en Boaco este sábado 7 de marzo. La víctima es una adolescente de 15 años que apareció muerta en la comarca San Andrés Bajo. Es el decimocuarto caso de femicidio en Nicaragua, en lo que va de 2020. La policía señaló como responsable a Pedro Rafael Méndez Oporta, de 45 años, quien se encuentra prófugo. Las autoridades aseguraron que el crimen se dio por rencillas, aunque la madre de la adolescente declaró que el hombre acosaba a su hija. Con el coronavirus presente en más de 100 países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real, afirmó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. La cifra de infectados en el mundo continúa en ascenso, con más de 110.000 casos y más de 4.000 muertes. El foco de atención se ha trasladado desde China, donde se reduce poco a poco la aparición de nuevos casos, hacia Europa, con una progresión notable de la alarma en Italia, España, Francia y Alemania. En Costa Rica, el gobierno canceló eventos masivos e instruyó teletrabajo para el sector público, como medida para mitigar la propagación del virus. En el país vecino hay nueve casos confirmados, 22 sospechosos y 35 descartados. Wall Street cerró este lunes con una caída del 7,79% en su principal indicador. El Dow Jones de Industriales, tras una sesión marcada por el desplome de los precios del petróleo y la propagación del coronavirus. El petróleo de Texas se hundió casi un 25% hasta los 31.13 dólares el barril, en su peor día desde la Guerra del Golfo hace casi 30 años, debido al comienzo de una guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, que se produce en medio de la crisis global por el coronavirus. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vea la entrevista a los poetas Luis Rocha y Yoconda Belli sobre la muerte del poeta Ernesto Cardenal y el asedio de parte del régimen Ortega Murillo. Querían destruir al hombre símbolo, asegura Belli. Entérese por qué en nuestro video.